Más de 80 casos confirmados de COVID-19, así como el seguimiento de 72 pacientes con síntomas asociados al virus, es lo que reporta el Ministerio de Salud. Geraldine Domínguez con el detalle de esta información. Informe del Ministerio de Salud respecto a la evolución de la COVID-19 en el país, reporta que durante la presente semana correspondiente del 8 al 15 de marzo, se han registrado 87 casos confirmados por el virus, así como el seguimiento de 72 pacientes con síntomas asociados que ya cumplieron el periodo de observación establecido. Por tercera semana consecutiva, la institución gubernamental reporta disminución en los contagios y seguimientos, mientras que la cifra de muertes a causa del COVID-19 se mantiene en una persona por semana y reporta otros fallecimientos a causa de complicaciones cardíacas, hipertensivas, pulmonares, entre otras. Según datos del MinSA, desde el inicio de la pandemia en el país, se han atendido por el virus a 14.170 personas, se han recuperado 13.855 y han muerto a causa del virus 228 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez.